Hola, hola, bienvenidos a mi canal. No te puedes perder mi nuevo desayuno favorito, sabor tiramisú. Está espectacular. Leche de soja o la que quieras, 0% azúcar, 2-3 buenas cucharadas, en este caso de chía. Un cereal que va a engordar y que va a calar, te va a ayudar muy bien con la ansiedad de comer entre horas porque llena un montón. A la nevera, 24 horas. Tengo un yogur sin azúcar, café, quesito, crema, unas chispas de chocolate y arroz inflado, sin sal, evidentemente, ni azúcar. Ahora, en el yogur añadimos el café. Puede ser normal, descafeinado, como quieras, bate, 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 hasta que llegue una crema. Añadimos el arroz inflado y lo reservamos. Pasamos ahora al queso crema. No mucha cantidad porque es más calórico, así que como lo queremos fit, en este caso, que sea sano, añadimos muy poquito. Siempre control. Lo hemos añadido a la leche con la chía. Ahora, para la presentación, vamos a poner en la parte de abajo el arroz inflado con el café y el yogur. Fíjate qué colorcito tiene. Espectacular. Vamos a pasar ahora a poner la leche con el quesito crema y la chía. Fijaos cómo queda de colorcitos. Maravilloso. Vamos a poner unas chispas de chocolate. Importante el chocolate para que lo podamos meter dentro de una alimentación saludable. 80% mínimo de cacao. Segunda capita de arroz inflado. Nos vamos con la segunda de chía y últimas chispas de chocolate. Eso es espectacular.